Uno de los textos más densos, también de los más bellos de toda la Biblia, es el que encontramos en el Evangelio del Día de Navidad. Está tomado del capítulo primero del Evangelio de Juan. Muchas Biblias llaman al pasaje que se proclama en este día, el prólogo del Evangelio de Juan. Corresponde a los primeros dieciocho versículos del Evangelio. El tono solemne con que empieza el evangelista conecta directamente con el comienzo de la Biblia misma. Efectivamente, al principio en el libro del Génesis encontramos estas palabras. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pues al comienzo del Evangelio de Juan, leemos, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En ambos casos se utiliza la palabra principio, pero podemos decir que el principio del que nos habla San Juan es más radical aún que el principio que aparece en el Génesis, porque el Génesis nos habla del comienzo del universo, incluyendo el comienzo del tiempo, mientras que Juan, al referirse a la eternidad de la palabra, nos remite al ser mismo de Dios, incluso antes de la creación. Esa es la profundidad del texto que escuchamos en Navidad. Hay un peligro cuando llegamos a textos tan densos, tan profundos. Existe el peligro de que nuestros oídos queden como sobrecargados, casi digo aturdidos, por tanta información, por tanta belleza. Una manera de tratar de evitar este riesgo es sacar una pequeña frase, quizás alguna que llama nuestra atención, y con el auxilio del Espíritu Santo y guiados por la tradición de la Iglesia, tratar de comprender. En este caso quisiera que nos fijáramos en aquella frase de tono bastante misterioso. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. Observa que cuando uno suelta esa frase, sabe que hay algo muy grande que está ahí, sabe que hay algo muy bello, pero al mismo tiempo, si la vuelves a decir más despacio, quizás sientes, ¿de verdad estoy entendiendo algo? De hecho, esta misma sensación nos puede acompañar varias veces en los escritos de San Juan. Podemos decir que la profundidad es la norma, más que la excepción, en San Juan. ¿Qué puede significar, por ejemplo, aquello de que en la palabra había vida? ¿Qué quiere decir aquello de la vida? La vida era la luz de los hombres. ¿Cómo podemos entender esas expresiones? En la palabra había vida, nos está indicando algo que solamente tiene esta palabra. Es decir, esta palabra no simplemente designa lo que ya existe, sino que esta palabra hace ser lo que todavía no existe. Parece que ese es el misterio que está siendo recordado con esa expresión. Por ejemplo, la carta a los hebreos nos dice, Dios es el que llama lo que no es para que sea. En el acto de llamarlo, lo hace ser. Entonces, al recordarnos que en la palabra hay vida, se está diciendo que la palabra, esta palabra eterna, no se limita a reconocer lo que ya existe, sino que en ella está la posibilidad de dar el ser. Luego viene la otra parte de esa frase. La vida era la luz de los hombres. ¿Qué tipo de vida es esa y por qué se le llama luz? Evidentemente llamamos luz a aquello que nos permite discernir. Desde muy antiguo y desde muy hondo, la luz se asocia con el conocimiento. Por eso, cuando uno entiende algo, muchas veces dice, ya veo. Esto quiere decir que cuando se dice que la vida, la vida que nos ha traído esta palabra es luz, es porque esa vida nos permite conocer. ¿Nos permite conocer qué? Nos permite conocer lo que es el verdadero camino. Es decir, uno puede estar muy equivocado, pero el resplandor de la vida santa, esa que Cristo ha traído y que se refleja en los cristianos, ese resplandor hace que uno se dé cuenta del camino equivocado que lleva. Es algo como lo que dice Cristo, brille así vuestra luz ante los hombres, que brillen vuestras obras ante los hombres, para que den gloria al Padre que está en los cielos. Y también dice Cristo que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, fíjate cómo en esa pequeña frase tenemos dos afirmaciones de una profundidad y una belleza incalculables. La palabra que tiene vida porque no se limita a designar, sino que produce obra. Y segundo, esa vida es luz porque cuando conocemos a Cristo y cuando entramos en contacto con los cristianos, no solamente encontramos nuevas personas o nuevas relaciones, sino que el resplandor de aquella vida muchas veces denuncia la mentira en la que yo estoy viviendo y me da un camino.